Una vez que se ha hecho el colado, luego de haber pasado por la licuadora, lo que se hace es, por favor Lidia, se utiliza un depósito y el colado comienza a bajar ahí, un juguito, y arriba va a quedar un aprecho, de estas hojas del famoso Valencia Glabra. Estas son las hojas, bastante verdes, se coloca en la licuadora con poca agua, mejor, menos de medio vaso de licuadora, y se pone un puñado más o menos de unas 30 o 40 hojas, se coloca en la licuadora, y se hace el licuado, y después ese resultado, se pasa aquí, y lo que va a quedar es un aprecho. Este aprecho se coloca en la pierna, que está enferma, que puede tener heridas, así que no cicatrizan, o que están como gangrena, y se le coloca con una venda y con gancho. De aquí vamos a hacer una demostración con una paciente para que ustedes aprendan. Gracias. 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 Gracias.